El cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tu piel, no es para que esté en manos de cualquiera. Es algo muy delicado, es lo más importante en tu vida, es tu salud, es tu vida. Los profesionales de Skin Wizard, con más de 20 años de experiencia y en la misma localidad, ofrecen la tecnología más avanzada para un cuidado individual y para una piel siempre joven. Llámenos para una consulta gratis al 305-285-0075 o visítenos, estamos en el corazón de Cora Gables. ¡Gracias!